GAMERS DE WAR ROBOTS de nuestro chulo contenido y también comparte con tus amigos en tus redes sociales nos ayudas mucho al finalizar este video tienes que dejarme un comentario con los siguientes requisitos no te equivoques número 1 el ID que tienes en el videojuego cópialo bien número 2 la plataforma donde juegas Android, iOS o las de computadora todas participan comandante número 3 el hashtag participante que lo voy a estar dejando en la descripción de este video número 4 un comentario extra escribiéndome a qué robot le equiparías estas armas si las llegases a ganar así es pilotos fecha límite tenemos hasta el 25 de enero del 2023 el 25 de enero vamos a estar haciendo un directo sorteando estas armas no se les olvide que también es un requisito estar presente en el directo para nuestros suscriptores y reclamar el premio si lo llegasen a ganar tienen el doble de probabilidades nuestros miembrudos nuestros patrocinadores del canal para ganar en cualquier sorteo así es que no se les pase comandantes y conviértete en patrocinador en miembrudo de nuestro canal así es pilotos muy fácil y sencillo jivehawaii de alto calibre recuerden que también tenemos motivo de descalificación en la descripción de este video pilotos tenemos otro sorteo activo en el canal que es del piloto legendario para el robot nether así es que participen en los dos sorteos comandantes no se les olvide gamers de warrobots ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!